Hoy voy a preparar unos champiñones rellenos y para ello tengo aquí unos champiñones hermosos, ya veis que grandes, están ya lavados, necesito un poquito de mantequilla, pimienta molida, leche evaporada o bien nata de cocinar, un vino, este es vino oloroso, podéis poner un vino añejo o incluso un poquito de coñac, aceite, sal, queso mozzarella, queso fuerte que rallaremos un poquito, puerro, ajo y bacon ahumado. Lo primero que vamos a hacer es, después de haber lavado los champiñones, quitarles el tronquito. Y este tronco lo vamos a picar muy bien en cachitos chiquitines para freírlo. Bueno, tenemos aquí picado el puerro pequeñito, el bacon, un diente de ajo y ahora nos va a faltar los tronquitos de los champiñones. Los partimos así chiquitines. Así que vamos a partir todos los tronquitos. He puesto en esta sartén una nuez pequeñita de mantequilla y un poquito de aceite. Ahora le voy a añadir el ajo picado. Le añado el puerro también picado. Añadimos un poquito de sal. Le añado también los tronquitos de los champiñones picadicos. Y por último le añado también el bacon que hemos troceado. Ahora vamos a refreír todo esto bien. Ya tenemos frititas las verduras y el bacon. Ahora le voy a añadir un poquito de vino oloroso. Esto huele de maravilla. Dejamos que se evapore el alcohol. Le añado leche evaporada o bien nata de cocinar, lo que prefiráis. Le voy a añadir queso rallado. Este es el queso fuerte y para luego gratinar utilizaremos la mozarella. Vamos a dejar que espese un poquito la nata. Bueno, pues ahora ya, este va a ser el relleno, lo vamos a retirar. Y vamos a esperar a tener preparados los champiñones para ponerles el relleno en el centro. En una tartera he puesto una chorradita de aceite, una chorradita pequeña, y he colocado los champiñones boca arriba. Los voy a tener como un par de minutos así. Les daré la vuelta. Los volveré a tener otro par de minutos. Y después ya los rellenaremos. Les espolvoreamos un poquito de sal. Y vamos a dejarlos así que se cocinen. Les espolvoreamos también pimienta molida. Bueno, les damos la vuelta. Y los dejaremos otros dos minutos por este lado. Si quiere darse la vuelta. Bueno, pues ya hemos tenido también dos minutos aproximadamente por este otro lado. Les vamos a dar la vuelta. Y ahora los vamos a rellenar. Esto está de rechupete. Y ahora les vamos a poner, yo en mi caso le voy a poner mozarella. Podéis ponerle un queso que os guste para gratinar. Y ahora simplemente volveremos a meter esta cazuela en el horno, pero simplemente para gratinar. Lo pondremos a 250 grados, solo por arriba. Y pondremos la bandeja en la primera altura del horno. En cuanto se dore un poquito y se derrita la mozarella, a comer. Bueno, ya he gratinado los champiñones. Ya os he dicho, simplemente con el calor arriba en el horno. Ponéis la tartera bien arribica. Y nada, en unos minuticos, en 3-4 minutos ya están gratinados. Mirad que espectáculo de champiñones rellenos. Esto está diciendo cómeme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!